La justicia es una virtud extraordinaria que debe traer armonía, orden y seguridad a la tierra. Para practicar la justicia es suficiente simplemente hacer a los demás lo que Dios nos ha hecho a nosotros. Dios nos perdona y por lo tanto debemos perdonar a los demás. Dios nos bendice y por lo tanto debemos bendecir a otros. Y recordemos siempre que a quien comete injusticia se le pagará por su injusticia, porque ante Dios todos somos iguales. Isaías 11.3 Y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Evangelio según Lucas 6.37 No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Carta de Santiago 4.11.12 Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla en contra de un hermano o lo condena, habla en contra de la ley y la condena. Ahora bien, si tú condenas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de la misma. Y no hay más que un solo legislador y juez, aquel que tiene el poder de salvar o de condenar. ¿Quién eres tú para condenar al prójimo? Evangelio según Mateo 7.5 Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Señor, enséñame a practicar la justicia. Ayúdame a hacer las cosas correctas con los demás para que pueda aprender a poner toda mi confianza en ti, a saber que tú eres mi juez y por lo tanto el que defiende mi causa. Señor, enséñame a no juzgar a mi prójimo y ayúdame a despojarme de la venganza. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.